El Hotel del Cardenal está ubicado en antiguo Palacio Toledano, construido por el Cardenal Lorezana, arzobispo de Toledo en el siglo XVIII. En este lugar os ofrecen un espacio de gran historia y belleza en el que podréis disfrutar de magníficos jardines e imponentes salones. De estilo romántico, cuentan con una vegetación cuidada hasta el más mínimo detalle que crea un ambiente fresco y relajado para una cena inolvidable. También dispondréis de la amplia terraza en la que podréis degustar un exquisito cóctel de bienvenida al aire libre y bajo el sol de Toledo. Para el banquete disponen de salones pensados para acoger vuestra celebración en un ambiente cálido y agradable para una cena tranquila y distendida. Todo rodeado por general a la celebración. El equipo de profesionales de Hacienda del Cardenal tendrán especial cuidado por todos los detalles de vuestra boda. Os asesorarán y colaborarán en la organización integral de la celebración para que todo resulte perfecto. En el restaurante podréis degustar las exquisiteces que prepara su excelente cocina y sorprender a todos los invitados. Para una mayor comodidad, la Hacienda pondrá a vuestra disposición el servicio de alojamiento. Podréis disfrutar de una estancia de lo más placentera en una de las 27 habitaciones totalmente equipadas.